Estos entrenadores sin sentido han cortado procesos que podrían haber sido buenos. Es difícil, Gareca se metió en un camino muy difícil. Yo nunca lo hice cambiado a Berizzo, pero como Berizzo no pescaba la prensa, no lo dejaba entrar, no sabía en el equipo que iba a jugar, no sabía que jugador iba a citar. Después de toda la prensa encima, y la prensa al final es un asco. Lo único que hace es echar a perder el fútbol, la selección. Claro, ahora es difícil, cualquier entrenador que llegara le iba a ir mal, porque solo busca un beneficio de ellos, tener programas, tener diálogos, tener noticias. Hay que decir que muchos disfrutamos la victoria 3-0 contra Chile en el Monumental, porque fue un baile, porque Dybala usó la 10, porque metió un golazo Julián, y porque es hermoso ganarle a los chilenos, con quienes tenemos un historial ampliamente a favor. Después perdimos con Colombia, pero se ve que nos quieren tanto que nos dejaron una alegría impensada. Perdieron 2-1 con Bolivia, de local. Hacía 31 años que Bolivia no ganaba fuera de su casa por eliminatorias. Sí, en serio, ¿no me creés? Bueno, en ese caso estás como ellos, que no lo pueden creer. ¿Te robo 5 segunditos? Suscribite a mi canal de YouTube, me das una mano realmente gigante para seguir creciendo, y lo mejor de todo es que es gratis. Y ya si dejas un like, sos un fenómeno. Seguimos. ¿Cómo te va a ganar Bolivia, güey? Los chilenos acaban de hacer uno de los ridículos más grandes de su historia, perdiendo con Bolivia, y no jugando en la altura de Bolivia, sino en su propio estadio. O sea, estos güeyes ni siquiera tienen el pretexto de decir, no, es que la altura de Bolivia, no, es que nos estábamos ahogando. Ay, los chilenos son un meme. Y luego escuchas a los muy descarados, no, güeyones, que somos la cuarta de América, güeyón. Son penúltimos en la clasificación de la Conmebol. ¡Otra vez no van a ir al Mundial! Son 10 lugares, clasifican 7 y ustedes se van a quedar fuera. No, güeyón, es que con Gareca, güeyón, ahora sí vamos a empezar a ganar, güeyón. Perdieron sus dos partidos de esta eliminatoria. Con este resultado deberían desafiliar a Chile del fútbol organizado, o mínimo, mandarlos a una confederación que esté más a su nivel, la de Oceanía. Las nuevas generaciones de chilenos, lo más cercano que han estado de ver un Mundial es con Germán Garmendia en la Kings League. Los chilenos que analizaron el partido con Argentina estaban tranquilos, porque sabían que podían comerse una goleada con nosotros en la cancha de River. Y decían, el partido en serio es con Bolivia, ese sí es importante y hay que ganarlo. Y bueno, viendo este resultado, si fuera chileno, realmente me preocuparía, porque empieza a peligrar en serio su clasificación al Mundial y eso que ahora clasifican más. Vamos a disfrutar un rato viendo cómo reaccionaron ante semejante vergüenza histórica. No, 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 sin caer con tonteras, ¡No voy a quedar con tonteras! ¡No voy a quedar con tonteras! ¡No voy a quedar con tonteras! ¡Ah! ¡Me estás hueleando, weón! ¡Me estás hueleando! ¡Qué acaba de pasar! ¡Acaba de meter un culo y nos mete en otro con un contragolpe! ¡No me la creo! ¡Pero qué está pasando! ¡Qué está pasando con Chile! ¡Ah, Dios mío! ¡Pero cachen! ¡Cómo la pierden así! ¡Cómo la pierden así! ¡Nah! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Miren! Somos por lejos la peor selección de Sudamérica. Hoy día, Gareca tiene que renunciar y tienen que irse varios también. No puede ser que un equipo que hace 31 años no le gana a nadie de visita, venga y te dé el baile que te dio en el Estadio Nacional. Hoy día, Chile no tuvo pésimas ideas que el partido lo pierde desde la banca, lo pierde desde cómo planteó el partido Gareca. No puede ser que te equivoquéis tanto en un esquema y lo tenga que cambiar a los 15 minutos porque no te dio, porque te viste con un equipo totalmente balanceado que con cinco delanteros, ¿cómo pretendí ahí defender ante una contra? Realmente ordinario el partido. De Catalán, de Paulo Díaz, de Mauricio Isla. Y el resto tampoco se salva, pero creo que no tienen tan mal nivel para ser nombrados. Pero realmente horrible el partido de la selección chilena que, lamentablemente, nos deja prácticamente fuera del Mundial. Creo que son puntos que siempre habíamos ganado, son puntos que deberíamos haber ganado si es que queremos llegar a algún lado. Y, lamentablemente, no los pudimos ganar, ni siquiera sacamos un empate realmente ordinario el partido de la selección chilena de hoy día. Y, para mí, Milat y Gareca se tienen que ir ya. Esta es una de las peores vergüenzas en la historia de la selección chilena, güey. No podemos perder contra Bolivia de local. Definitivamente la única solución es descender a la CONCACAF, güey. Pésimo planteamiento de Gareca desde el minuto uno. No puede ser que un entrenador que se supone que era de jerarquía, güey, juegue con un 4-4-2 ultra ofensivo. Donde, de los cuatro mediocampistas, solamente uno defiende. Que es el caso de Pulgar. O sea, inaceptable, güey. Fue tan malo el planteamiento de Gareca que en el minuto 34 tuvo que hacer un cambio, güey. Minuto 34. O sea, ni derizo hacia estas güeyas. Y, para más remate, saca a Ben. Una de las pocas alternativas que tenemos en ataque. Isla no puede volver a ser titular nunca más en la selección y mucho menos jugar 90 minutos. Lo peor de todo es que, más encima, los dos goles de Bolivia fueron iguales. Contragolpe, nos pidieron mal parados, gol. O sea, no puede ser que, güey, Bolivia no haga dos contragolpes y los dos sean gol, güey. O sea, imaginen si hubiéramos jugado contra Colombia, güey. Estamos en la fecha 8 y ya estamos prácticamente fuera. O sea, matemáticamente todavía se puede, pero la verdad es que después de perder con Bolivia de local, no hay mucho que esperar. Así como vamos, ya ni siquiera vamos a tener que descender a CONCACAF. Vamos a tener que pedirle a la FIFA que donde la Isla de Pascua es parte de Ocedanía, bueno, ir a jugar a la Federación de Ocedanía. ¡Qué desastre! ¡Qué pena me da decirlo, pero somos un meme! Cómo me cuesta decirlo, pero es una realidad. No le ganamos a nadie y lo de hoy ante Bolivia fue una vergüenza histórica. El planteamiento de Gareca desde un inicio no funcionó. Bolivia nos ganó el mediocampo, nos sorprendió contragolpeando rápido. E incluso sin una de sus grandes figuras como lo es Ramiro Vaca, hoy no solamente lo superó, sino que también se llevó un triunfo merecidísimo de territorio chileno. Lo de Gareca con Ben aún no me lo explico. Lo pone por primera vez como titular y al darse cuenta que su experimento no le funciona, lo saca al minuto 30 quitándole la poca confianza que tenía. Y si a eso le sumamos los bajos rendimientos y la poca jerarquía que actualmente tenemos, ¿qué podía salir bien? Pero bueno, sigan cobrando esos disparates para ver los partidos. Lo de jugadores como Pulgar, Pablo Díaz, muy bajo. A los jóvenes me los banco, pero siguen sin responder. ¿Y qué más decir? Estoy triste, estoy decepcionado. Que nuestro único gol en 8 fechas haya sido de esta forma lo dice prácticamente todo. Y si ya no le ganamos a Bolivia, acá y con nuestra gente, es porque derechamente no le ganamos a nadie. Felicitar a la gente de Bolivia que hoy nos ganó bien, fueron más verticales, jugaron con más determinación, se repusieron rápidamente el golpe del empate y se llevaron un triunfo merecidísimo hasta su país. Nosotros, vergonzosos, miramos en menos a Bolivia cuando en estos momentos no podemos mirar en menos a nadie. El profe Rueda acá lo mataron por menos y eso es un facto. Bolivia no teníamos nada que hacer. Jugaron pésimo, horrible el planteamiento, el mediocampo, nada. Tenemos problemas, somos un desastre en la defensa y no podemos meter un gol. Primero, gracias jefe. Ah, gracias jefe por darme permiso. Mejor no hubiera dado permiso jefe, me hubiera quedado allá del trabajo. Mal, mal. Pésimo Chile, pésimo. Creo que el fútbol chileno cada vez va decayendo. Pésimo. Y además, la dirigencia que tenemos, un efecto, totalmente un efecto. Pésimo, pésimo. No subimos a leer bien el partido. Tratar de ponerle corazón. Si la gente también se saca la chucha trabajando para comprar una entrada, es para venir a ver un buen fútbol. O sea, lo que vimos hoy día es un desastre. No, lo sentimos mal, pero para la próxima. Somos Chile, por mano. Dos campeones de América, weón. Dos copas, weón. Terrible. 31 años sin perder con Bolivia y venimos a perder ahora. Ni con Nelson Acosta perdimos, porque. Y perdimos ahora. ¿En qué porcentaje está tu ilusión al Mundial? Un 30% creo. ¿30%? 20%. ¿En qué porcentaje está tu ilusión? Yo creo que estamos fuera del Mundial. No, yo tengo la ilusión instasta. O sea, yo sé que vamos... O sea, estamos colistas absolutos. Estamos en ahorrar batería 5%. No lo pueden creer. Se van quedando sin Mundial otra vez. Pobres los hijos de Arturito, que parece que van a seguir durmiendo por lo menos hasta el 2030.